Lo que pudimos era por exceso de ruido, de música, y resultó que teníamos seis en la misma cuadra, seis en la misma cuadra. Entonces, al momento en que llegamos con el primero de la queja, pues obviamente se nos puso algo difícil, porque bueno, y los demás, ¿por qué no? Procedimos en contra de los demás, ese día nada más allí fueron cinco boletos de infracción, porque el último, definitivamente, como vio que ya íbamos multando, pues obviamente le apagó y ya no pudimos hacerle la boleta de infracción. Pero bueno, nosotros continuamos haciendo nuestro trabajo hasta donde podemos, porque pues es difícil atender toda la ciudad completa en el momento. Y aparte, los fines de semana, que es cuando más trabajo tenemos en esta cuestión de altos volúmenes, Nosotros también tenemos que entre 1.45 y 3 de la mañana, es cuando vamos desligando los cierres de bares y cantinas.